y como ya encontramos c entonces ya podemos calcular cx entonces vamos a hacerlo acá vamos a decir que cx aquí está cx es 3.6 sobre 9 raíz de un quinto por el valor de c o sea por 440 249 esto nos da 36 kilonewton ese es el valor para cx de la misma manera reemplazamos acá miren para obtenerse y reemplazamos el valor de c multiplicamos por 18 vivimos en 9 raíz de un quinto ahí está pero si usted compara estos dos valores fíjese son exactamente igual lo único que cambia es que aquí está 3.6 de que estaba con 1.8 o sea está la mitad luego la respuesta que me da la mitad la mitad de 36 pues son 18 18 kilonewton es el valor de la componente selle y ahí ya tenemos las dos componentes cx acá cx las dos componentes verdes x y y ahora como ya hicimos sumatoria de fuerzas de sumatoria momentos en esta barra respecto a b ahora podemos hacer sumatoria de fuerzas en x y sumatoria de fuerzas en y si yo hago sumatoria de fuerzas en x igual a cero que tenemos sobre la barra no sobre la barra bc de fuerzas horizontales tenemos bx que va para la derecha cx que también va para la derecha miren entonces tenemos bx x no tenemos más entonces vamos a colocar bx más cx igual a cero pero voy a ahorrar a cx y de una vez colocó su valor cx fíjense vale 36 kilonewton entonces aquí vamos a colocar 36 kilonewton y ya tenemos cuando pasamos a esta al otro lado entonces tenemos que bx es igual a menos 36 kilonewton o sea que está puesta en sentido contrario pero pues ya sabemos que no actúa en este sentido sino que actúa en el sentido opuesto pero esta es la magnitud y ahí dejamos la magnitud 36 kilonewton listo bueno y ahora hacemos sumatoria de fuerzas sumatoria de fuerzas en ya igual a cero que tenemos en ya que dicen tenemos belle tenemos ella y tenemos 12 kilonewton entonces vamos a colocar acá p que más selle menos 12 kilonewton igual a cero belle y selle positivas porque fíjense ambas se están subiendo no selle belle ambas subiendo en las componentes listo acá ahora reemplazamos porque como ya tenemos que se lleven se lleva de 18 kilonewton entonces aquí voy a borrar selle y voy a colocar sus 18 kilonewton y de estas dos pues 18 kilonewton menos 12 kilonewton me quedan 6 kilonewton cierto sería el resultado positivo si despejo entonces me va a quedar que beye es igual a menos 6 kilonewton también nos equivocamos en la dirección claro porque nosotros colocamos todo positivo bueno y si se fijan tenemos resuelta toda la barra porque como habíamos dicho con c acabamos de hallar cx y y acabamos de hallar bx y ya tenemos resuelta toda esta barra como me piden es solucionar esta barra fíjense lo que pide el problema es solucionar la barra a b esta es la barra a b pues fíjense necesitaba yo hallar bx y b que ya las hallé de acá mire ya las hallé de acá y si yo cuento con que ya está bx b también está hallada aquí al principio fíjense a dónde está aquí al principio hallamos la reacción y miren entonces que tenemos de esta barra ya conocemos ella bx b y estas tres vamos a marcarlas aquí en verde estas tres ya las conocemos luego desconoceríamos tres fuerzas a x a y x que las vamos a calcular y lo vamos a hacer aquí en esta parte vamos a empezar haciendo sumatoria de momentos respecto al punto donde hay más incógnitas física donde hay más incógnitas escena no llega a x y a y porque la otra incógnita es x entonces en la sumatoria de momentos respecto a igual a cero eso casi siempre uno lo hace hace la sumatoria de momentos donde están la mayoría de las incógnitas y entonces vamos a empezar con las fuerzas de abajo vamos a empezar con ella línea de acción de la fuerza es una línea que pase por encima de ella la perpendicular que va de esa línea al punto de rotación esa será esta línea que vamos a dibujar aquí en negro que es la perpendicular y entonces el momento será la longitud de esta línea negra la longitud de esta línea negra por el valor de la fuerza de ella entonces coloquemos acá ella por cuánto es la longitud de esta línea negra si vemos acá fíjense que esta longitud de esta línea negra es esta miren acá la del triángulo verde que acaba de trazar la base de ese triángulo verde o sea esta medida es la longitud de esta línea negra cuánto es esta medida pues abajo está 0.9 metros entonces acá por 0.9 metros ahora en qué sentido la rotación entonces fíjense que la fuerza va subiendo no miren ella que lleva de para arriba va subiendo al rotar alrededor de a porque estamos haciendo rotaciones alrededor de a haría esta rotación así sentido horario o sea que esta rotación acá tiene por signo negativo la siguiente fuerza pues ese x cuánto me genera cuánto momento genera x alrededor de a entonces nuevamente línea acción de la fuerza una línea que pase por encima de x esta línea amarilla la perpendicular que va de esa línea amarilla al punto de la rotación que esa será esta línea vertical miren esta vertical y entonces voy a multiplicar el valor de x por esta distancia entonces aquí vamos a colocar x que es la fuerza por esa distancia fíjense viene a ser la altura de este triángulo triángulo verde que acabamos de marcar esta altura 2 6 6 18 1.8 metros 1.8 metros ahora nos faltaría el sentido de la rotación entonces si vemos x fíjense que x se va desplazando hacia la derecha si yo me desplazo para la derecha pero girando acá fíjense x va para la derecha girando alrededor de a miren en la rotación sería así ese es el sentido antihorario quiere decir que este momento que hemos calculado aquí como a fuerza por distancia es positivo la siguiente rotación entonces si vamos subiendo la siguiente es bx entonces acá vamos a colocar a bx por la distancia cual distancia entonces una línea que vaya por encima de bx entonces bx es una fuerza horizontal la perpendicular que va desde esa fuerza desde esa línea de acción que es la línea amarilla hasta el punto de rotación que esa es esta línea café que acaba de trazar acá esta línea café que va de acá hasta acá cuánto es esa altura aquí en el triángulo pues aquí vemos que esa altura es 1,2 es este 1,2 metros entonces acá vamos a colocarla por 1.2 metros ahora qué sentido tiene esa rotación entonces fíjense como a bx bx viene hacia la izquierda mírenla y si yo giro hacia la izquierda rotando alrededor de a y girando como a bx entonces la rotación sería en este sentido sentido horario o sea negativa entonces aquí esta rotación es negativa a continuación seguiría bx entonces aquí está bx línea de acción de la fuerza bx es una fuerza vertical entonces la línea de acción será una vertical la perpendicular que va de esa línea amarilla hasta el punto de rotación que esa será esta nueva línea café que voy a trazar acá esta línea de acá hasta acá y la señalamos con el puntero esta línea cuánto vale esa línea entonces si venimos aquí al triángulo fíjense aquí en el triángulo verde que habíamos trazado fíjense que esa es la distancia que está por encima de b hasta a entonces venimos acá por encima de b hasta esta distancia esta longitud de acá acá cuánto es si esto es 0,9 y esta es la base del triángulo que será 3 serán estos 0,9 menos estos 0,3 pues me da 0,6 quiere decir que esta distancia que vamos a colocar acá será bx 0,6 ahora el sentido de la rotación entonces sigamos a bx fíjense que bx viene bajando si yo vengo bajando así como viene bx y roto aquí alrededor de a fíjense bajando rotando alrededor de a este será el sentido de la rotación sentido antihorario quiere decir que esta rotación acá es positiva entonces la rotación positiva y listo ya no tenemos más fuerzas porque las otras dos fuerzas que siguen son estas dos pero están sobre el punto y entonces ya cerramos la ecuación igualando a 0 ahora reemplacemos lo que conocemos bueno y aquí reemplacé pero fíjense cómo reemplacé menos menos el valor de y fíjense que y acá nos había dado negativo menos 2 kilonewton como yo no corregí las direcciones dejé las direcciones entonces lo reemplazo con el valor con todo y el signo que la encontré entonces menos el valor de y por 0,9 más el valor de x x no la conocemos es incógnita no esta reacción por 1,8 menos si acá menos el valor de bx pero fíjense que el valor de bx lo he encontrado negativo entonces lo reemplazo con todo y signo menos 36 por 1.2 más el valor de bx entonces colocamos el valor de bx que lo encontré negativo menos 6 kilonewton por 0,6 cierro igualando a 0 ahora pues aquí simplemente hacemos los productos hago por ejemplo acá el producto de signos este menos por este menos pues me va a dar más y 2 por 9 es 18 entonces aquí me va a dar 1.8 kilonewton estos 0,9 son metros entonces será kilonewton por metro porque es el momento y me va a dar positivo menos por menos me va a dar más luego más bueno normalmente primero va 1.8 cierto y luego esos son metros 1.8 metros por el valor de x y aquí menos por menos me va a dar más entonces nuevamente más 36 por 1,2 que nos da 43.2 estos son kilonewton por metro ahora acá nos va a dar más por menos menos y 6 por 0.6 pues esto me da menos 6 por 6 es 36 3.6 kilonewton por metro porque esos 0,6 son metros cerramos igualando a 0 y ahora que hacemos acá este 1.8 cierto con este 43.2 y con este menos 3.6 me dan un solo resultado que es 41.4 positivo entonces me da 1.8 metros por x ese 41.4 que me da positivo pues me va a pasar al otro lado como menos 41.4 y son kilonewton por metro y de ahí ya simplemente despejamos x como el 1.8 que está multiplicando pasa a dividir estos son metros 1.8 metros entonces lo ponemos aquí a dividir cancelamos las unidades metros y metros y fíjense que la respuesta de x bueno primero me da negativa cierto me queda negativa y me queda 41.4 y 1.8 entonces nos queda menos 23 kilonewton entonces ya sabemos que x no iba para este lado sino que iba para el otro lado y para finalizar fíjense ya hallamos x ya tenemos también solo nos falta hallar a x y a y entonces para hallar a x y a y pues hacemos lo único que nos falta aquí sobre la barra sumatoria de fuerzas en x igual a 0 cierto que tenemos en x entonces miremos aquí sobre nuestra barra fuerzas en x tenemos a x tenemos e x estas dos positivas y menos b x entonces a x más e x menos e x ahí están igualadas a 0 ahora reemplazamos lo que conocemos acabamos de encontrar x aquí está entonces la reemplazamos de una vez por menos 23 kilonewton a x como la no la tenemos la dejamos igual a x y menos el valor de b x entonces vamos a buscar el valor de b x fíjense que aquí tenemos el valor de b x nos dio negativo menos 36 kilonewton entonces aquí colocamos menos 36 kilonewton cerramos la ecuación igualando a 0 y ahora ese menos menos por menos me da más entonces me queda menos 23 más 36 o sea que me queda que a x más 13 me quedaría positivo 13 kilonewton igual a 0 pero cuando pasamos al otro lado para despejar entonces me queda que a x es menos 13 kilonewton y ahí ya tenemos la componente de fuerza en x de a miren aquí ya tenemos esta a x que obviamente va en el sentido contrario al que damos supuesto porque nos dio negativa y lo único que nos falta es hacer sumatoria de fuerzas en y sumatoria de fuerzas en y igual a 0 ahí estamos sobre la barra a b entonces fuerzas en y miremos tenemos a e y que va subiendo tenemos dos bajando tenemos a b y y a y entonces y menos b y menos a y ahí está nuestra ecuación y menos b y menos a y igual a 0 reemplazamos lo que conocemos entonces nosotros conocemos a y aquí está la llamamos al principio la reacción menos 2 kilonewton la colocamos con todo y signo entonces aquí menos 2 kilonewton menos el valor de b y aquí está el valor de b y menos 6 kilonewton entonces menos menos 6 kilonewton es el valor de b y menos a y que es la incógnita la que buscamos ahora si miramos acá nos queda menos 2 menos menos más menos 2 más 6 eso me da 4 kilonewton entonces me queda que 4 kilonewton acá 4 kilonewton menos a y igual a 0 pero si yo paso esta a y al otro lado ya me pasaría de positiva o sea que me queda que a y vale 4 kilonewton y esa si me dio positiva en esa si acertamos en la dirección y ya con esto fíjense nos queda determinadas todas las fuerzas presentes en la barra a p e si quisiera también determinar acá las fuerzas en la barra a c e pues simplemente me vendría acá a solucionar la barra pero igual ya están nos falta fx cierto pero esa fx mirela faltaría fx pero esa fx es igual a menos x entonces ya estarían determinadas todas las fuerzas en el armazón los invito a que si les gustó el video entonces nos regalen el like que se inscriban al canal que compartan este material que es muy bueno para muchos compañeros de ustedes y nos vemos en el próximo video